Bien, bueno, estamos desde luego a la espera de que estas leyes sean ya aprobadas por los órganos legislativos, sin embargo, pues destacar algo que consideramos muy favorable, la edad laboral, la edad para iniciar una actividad laboral. Anteriormente estaban 12 años, luego en 14, ahora el presidente Peña Nieto pues sube todavía la edad para una mayor protección a los menores a 15 años. Esto de entrada pues ya nos obliga a revisar nuestros convenios, toda nuestra línea jurídica que tenemos con empresarios, donde teníamos estos convenios de mucho respeto y de mucha legitimidad para que no contrataran menores de 14 años. Ahora hay que renovarlos, actualizar la edad a 14, a 15 años. También esta iniciativa pues prevé calificaciones aceptables, lo anterior era que estuvieran inscritos en una escuela y nada más. Pero ahora ya pide también o plantea que los niños tengan calificaciones aceptables, promedios de 8 para arriba, donde veamos que el niño efectivamente su actividad principal es la educativa y que una actividad económica es complementaria, que no estamos peleados con ello. Hay casos muy exitosos donde los hijos contribuyen a la economía de la familia y que también pues esto los hace entender las responsabilidades de una economía familiar. El problema es cuando estas tareas los ponen en riesgo y ahí es donde esta iniciativa pretende ampliar el marco de protección a los menores. ¿Pero cuándo se podrán realizar estos convenios? Ya estamos en eso y para hacer la renovación estamos también en coordinación con la autoridad laboral, con el secretario del trabajo que finalmente es a partir de ahí donde está el comité de seguimiento para las actividades laborales infantiles y ya en breve les estaremos dando a conocer esta actualización.